Hola mis queridos alumnos de séptimo grado, bienvenidos a su clase de matemáticas. Este día vamos a estudiar el tema traducción del lenguaje coloquial al algebraico. Y para ello vamos a resolver la página 107 de nuestro libro de matemáticas. De esta clase no van a copiar nada en su paderno, simple y sencillamente van a contestar la página 107. Y el ejercicio número 1 dice de la siguiente manera, dos números enteros impares consecutivos. Necesitamos saber dos números enteros que sean impares y que sean consecutivos. Como no conocemos que número es, vamos a representarlo como X. Y un número si es X, el valor de 1 más 2 sería 3. Y si vamos consecutivamente, 3 más 2 sería 5, 5 más 2 sería 7, 7 más 2 sería 9. Entonces todos cumplen con ser números impares. Por lo tanto nuestra ecuación nos quedará X más 2. El siguiente dice el triple de un número más la quinta parte del número. Lo que vamos a hacer acá es buscar el triple de un número, como no conocemos el número, lo representamos como X. 3X más la quinta parte, la quinta parte es 5. Entonces la ecuación nos quedará 3X más 5. En la tercera, si una persona tiene X años, ¿cuál será su edad dentro de 15 años? La edad actual es X, edad actual. Y en 15 años vamos a colocar X más 15. Si una persona tiene X años, ¿cuál será su edad dentro de 15 años? Como no conocemos qué edad tiene ahorita, entonces solo le sumamos los 15 años y la ecuación nos quedará X más 15. En el número 4 dice de la siguiente manera, Las dimensiones de un rectángulo son tales que la base es el doble del ancho, menos 3 metros. La base nos dice que es el doble del ancho, o sea, no conocemos cuánto equivale al ancho, entonces lo representamos con una X. El doble de X menos, acá nos indica 3 metros. Entonces la ecuación nos quedará 2X menos 3. En la última dice la edad de un padre es 28 años más que la edad de su hijo. Y hace 8 años la edad del hijo era la octava parte de la del padre. Pero dentro de 2 años la edad del padre será el triple de la edad del hijo. Exprese las edades del padre y del hijo en las 3 fechas. De primero vamos a colocar la edad del hijo y acá la edad del padre. En lo primero vamos a colocar edad hace 8 años tenía, no sabemos cuánto, menos 8. En la edad actual nos indica que tiene X años y en la edad dentro de 4, acá sería dentro de 2 años, vamos a colocar X más 2. En la edad del padre vamos a colocar X más 20, ya les voy a explicar de dónde sale ese 20. Y acá en la edad actual del padre, X más, nos dice que el padre tiene 28 años. Este 20 sale de 28 menos 8 es igual a 20. Entonces este es el resultado de cómo obtuve la edad del padre. Ahora en la edad dentro de 2 años, X más al 28 le sumamos 2 y nos queda 30. 28 más 2 nos queda 30. Y es así como obtuve la respuesta del ejercicio número 5. En este caso, ya les repito nuevamente, solo van a contestar la página 107 de su libro de matemáticas. Dios me lo bendiga.